...con aire comprimido, así va a arrancar el motor, y el vuelo se va... ...esto es el simulacro de la gana. Acelerando a fondo a todo o nada, llegando hasta el limitador. Realmente que el limitador, ahí se le produce un corte en la inyección, lo que hace que el piloto, bueno, tenga que cambiar al cambio inmediato superior, ¿verdad? Pero hay partes que son espectaculares, partes de aceleración, la poca adherencia hace que el público disfrute de manera muy especial, porque el auto, fíjense ahora. Pero vamos a ver otras tomas en este mismo lugar, más adelante, cuando vemos el auto de frente, con Gonzalo Rodríguez manejando al máximo para tratar de enfocar una S, que se mostraba difícil, ¿eh? Después de la curva del parador, con el piso muy desparejo, y aplicada la potencia, ahí tenía que dar la dirección para un lado y para otro, y apelar a las buenas reacciones, franca reacciones, de este Reynard Cosworth espectacular. Míralo. Gonzalo Rodríguez redondeó a un espectáculo maravilloso, y se ganó lo que merecía. El aplauso, entrar en el corazón de la parcialidad, el reconocimiento de todos aquellos que se dieron cuenta que manejar un auto de este tipo no es una tontería, ni es cosa de niños. Porque para esto se necesita ser muy profesional, tener unas condiciones realmente importantes, y que para competir en el viejo mundo, y ser distinguido allá, para ganar carreras en Inglaterra, sin ningún tipo de dudas, es porque estamos en presencia de un piloto de excepción, como lo es Gonzalo Cristóbal. Miren esta toma impresionante. Realmente, de sólo pensar que son 550 caballos que obedecen por esfuerzo de quien los manda en un piso desparejo, que demuestran autoridad y una seguridad en el manejo realmente impresionantes, eso sólo nos hace erizar y nos emociona por ver a este chico, que lo vimos nacer prácticamente, los deportes motorizados manejando un karting, confundiéndose entre pilotos avesados, hoy por hoy es una figura importantísima, una figura de como las tantas que tenemos en Uruguay, en las actividades, en los deportes, y con muy pocos recursos. Bueno, esperamos que 1997 sea algo mejor para Conchi, y sea algo mejor para el automovilismo nacional, dejando de fuera todo lo que está, el millar de kilómetros, seguido por el estado de ellos. Pero esto es otro simulacro de largada, con los neumáticos, echando humo con el motor, hasta el limitador, con la gente vivando a nuestro piloto, y una bandera uruguaya, que entre sus manos, iba a flamear a lo largo del circuito, y entre el humo de los neumáticos, y el aplauso de la gente seguramente, y van a enmarcar un sábado de tarde de muchísima emoción, de confraternidad, como les dije antes, de un cálido homenaje de ANCAP, con el apoyo del Banco de Previsión Social, con el apoyo del Banco de Seguro del Estado, con el apoyo de la gente, con el apoyo del periodismo, con el apoyo de todos aquellos que con su buena voluntad vinieron a llevar a quien se lo merece, por luchador, por triunfador, por buena persona, por excelentísimo piloto. Ahí, por supuesto, los cazadores de autógrafos. Merecido premio a un gran piloto, el abrazo a la distancia, las gracias al público en general.